Otra de las viejas canciones que de repente recuerdo Es una historia que prefiero callar Mas no soporto y la tengo que contar Yo no la amo, yo no la quiero Mas la prefiero olvidar Yo ya no pienso en el futuro Lo que me pueda pasar Ella me ha ganado tanta pasión Se siente doña de mi corazón Todos sus sueños, toda ilusión Que no nos llegan a lograr mi amor Ese silencio, esa madura No me atracura en cara En ese caño no te hará sufrir Que no se resina Que no se resina Es una pena Es una pena que no la pueda amar Es una pena que la tenga que olvidar Yo no la amo, yo no la quiero Más tarde a mí no olvidar Yo ya no pienso en el futuro Lo que me pueda pasar El deseo caño da mucho dolor Pero quizás a veces no me doy La verdad no sea la puta que Y que no la quiero, yo no lo deje Ya la 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 Ya la 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 Ya la 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 Es una pena que no la quiero La 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 la